Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy Marc Seguer, soy responsable del desarrollo de sistemas de asistencia a conducción en SEAT. Trabajo en centro técnico. Permitidme primero explicar en qué empresa trabajo, qué productos desarrollamos y también así hacer una introducción a los sistemas de asistencia a conducción. Mi compañero Bosch ha hecho una introducción muy rápida de los sistemas. Quizá algunos de los que comentaré ahora más en detalle son desconocidos para vosotros. Primero para entender la posición actual y luego quisiera así, eso sí, entrar en el futuro de la conducción autónoma. Aquí quisiera dar un punto de vista un poco más prudente de lo que hasta ahora se ha comentado sobre el proceso que viviremos en los próximos años. Aunque naturalmente no tengo una bola de cristal. Lo primero, nuestro headquarter está localizado en Martorey. Nosotros somos una marca joven, nos identificamos con Barcelona. Tenemos ahora una amplia gama de coches, si todos los conocéis, en la gama media. Yo trabajo concretamente en el centro técnico de Martorey y al lado de la fábrica. Se creó hace más de 40 años, somos casi ya mil ingenieros que trabajamos desarrollando proyectos desde el inicio hasta el final. Y ahora mismo tenemos unas cifras importantes. Somos el primer socio industrial, la primera empresa industrial inversora en I+. Con 300 millones de euros de inversión por año, aunque el año pasado casi llegamos a los 600. Y tenemos la oportunidad de tener un centro de diseño. Entonces, nosotros englobamos el proceso completo de desarrollo del coche, partiendo de un diseño interesante. Lo llevamos a la industrialización, utilizando muchas veces componentes de otros proveedores. Por ejemplo, montamos componentes de la empresa Vos, también para sistemas de asistencia de conducción. Y trabajamos, es bueno explicarlo aquí, también dando servicio a Volkswagen y Audi como marcas y ayudándolos en su desarrollo. Incluso montando alguno de sus vehículos en nuestras instalaciones. Entonces, nos interesa mucho trabajar en el tema de network, tener una red social de colaboradores con los que podemos desarrollar nuestros productos. Y intentamos generar patentes propias diferentes de las que se generan en el grupo Volkswagen. En concreto, uno de nuestros últimos lanzamientos, el Ateca del año pasado, es un coche que ya planteamos teniendo en cuenta mucho de lo que se ha comentado hoy. Los fabricantes de automóviles no concebimos lanzar al mercado un coche sin tener en cuenta las nuevas megatrends relacionadas con la orientación de la población mundial hacia las zonas urbanas, al concepto de digitalización, por eso tenemos Full Link, por ejemplo, un sistema para poder visualizar el Google Maps en el navegador. Porque la gente lo demandamos, es una realidad social. Y en ese sentido, también trabajamos los sistemas de asistencia a conducción, porque obviamente nuestros clientes tienen criterios de sostenibilidad, tienen bajos consumos y por supuesto quieren evitar accidentes en su circulación. Tenemos que vender sistemas seguros y fiables que funcionen en todas las situaciones climáticas, en todos los entornos, en todas las condiciones necesarias que haya de infraestructura y por supuesto en diferentes mercados. Hoy hemos hablado mucho de España, Cataluña, de este entorno. Nosotros exportamos el 80% de nuestra fabricación. Ahora comentaré. Pero hemos introducido mejoras tecnológicas también en el nuevo León, que es un restyling con nuevos sensores mejorados. Una de las cosas que hemos introducido son sistemas de asistencia a conducción adicionales. Y estos sistemas los hemos testeado no solo en el entorno europeo, sino también fuera de Europa. Y lo hemos viabilizado y trabajado conjuntamente con los proveedores de la tecnología que nos proporcionan los sensores electrónicos. Luego comentaré, pero ese proceso de desarrollo no solo incluye simplemente asamblar o montar los componentes, sino realizar un sistema que, como comentaba él, tenía que también ser válido y fácilmente entendible por el cliente final. Lo que le llaman los criterios de HMI. Que el sistema sea fácil de comprender para un usuario nuevo que estrena ese sistema. Entonces, permitidme hacer solo una visión general. Lo que está marcado en rojo son sistemas que ya teníamos en serie antes del año pasado. Y lo que está marcado en color gris son los nuevos sistemas que incorporamos. Entonces, no me da tiempo por agenda a entrar en el detalle de estos, pero sí que permitidme que vaya un momento a explicar solo dos de ellos, que además creo que podría aportar algún comentario adicional. Uno de ellos es el front assist, incluyendo detección de peatones. Antes comentábamos, los camiones Volvo aportan este sistema. Nosotros hemos trabajado para llevar ese sistema, que funciona de una manera similar, en un vehículo para la población. Entonces, esto es lo que se denomina democratización. Es cierto, existe una democratización de los sistemas de asistencia a conducción. Es compleja porque tenemos que ser capaces de ofertar estos productos tecnológicos a un precio razonable para que el cliente lo compre. En este caso, hemos hecho una apuesta intensa porque la Teca lo tiene a 100% de la producción. Todo cliente que compre este coche tendrá este sistema. Esto también hace permitir a que este coche tenga cinco estrellas Euroncap, que es un requerimiento que se contempla a partir del 2016 como normativo, cosa que nos parece muy bien, porque ahonda una necesidad real de un cliente final que quiere no tener problemas, no atropellar a personas usando su vehículo con un requerimiento normativo, requerimiento favorecido por Euroncap. Entonces, cuadra bien la idea de introducir en serie un sistema para el máximo volumen de clientes posible. Y en paralelo, hemos introducido el Traffic Jam Asis, que es un asistente de caravanas, que es posible para coches que equipan cambio automático, es un opcional, y que es un primer paso hacia ese camino hacia el coche autónomo. Aquí menciona que es level 2. Level 2 quiere decir que el conductor es responsable de la conducción del vehículo y que debe tener las manos en el volante y tener el control de la situación. Pero ciertamente, cuando introducimos ya en serie sistemas que tienen regulación longitudinal y mantenimiento dentro de un carril, proporcionamos gran confort al cliente que lo usa. Quería mencionarlo aquí porque hablamos muchas veces de conducción futura, pero es bueno saber ver que ya hay, si este es uno de ellos, pero que ya hay fabricantes de automóvil que tienen sistemas que hoy en día se pueden comprar. Y la persona que hoy acude a un concesionario y compra este sistema está teniendo un coche muy diferente al coche que se vendía hace dos o tres años. Y es lo que he comentado justo antes, un apunte primero. En esa línea de argumentación, lo que sí que somos conscientes los fabricantes de automóviles es que ese cliente que ahora se ha decidido por comprar esto tecnológico nuevo, tenemos que ofrecerle un producto fiable, que funcione tal como él espera que tiene que ser. Porque lo que tenemos que conseguir es lo que muestra esta estadística, que los clientes que compran hadas quieren luego volver a comprar ese producto. Y si no conseguimos esa rueda, es posible que lo que ocurra en el worst case es que tengamos a clientes descontentos con lo que han llegado a comprar y que luego no quieran volver a repetir esa compra en el futuro. Y eso sería un círculo vicioso que sería muy mal. Por eso soy prudente en cuanto a los próximos pasos que vienen hacia adelante, porque lo que tenemos que conseguir es que el primer cliente que compre un coche autónomo, el coche cumpla con sus expectativas, no solo en condiciones óptimas de circulación, sino también en malas condiciones meteorológicas, aunque haya problemas en la infraestructura o en cualquier mercado y en cualquier tipo de vía urbana. Entonces, aquí está realmente la frontera, que queda reflejado en el SAE, hizo en el 2014 una clasificación para muchos ya conocidos, de qué eran los grados de conducción autónoma. Y realmente todos vemos que la frontera está en el paso al nivel 3, porque realmente exige el paso de la responsabilidad al fabricante. Y esto es conceptualmente muy importante. O al menos la marca se sentirá parcialmente responsable de un cliente que ha tenido un accidente, en un grado 3-4. Porque al fin y al cabo el cliente, el primero al que va a ir a reclamar, va a ser al fabricante de automóviles que les ha vendido el coche. Ahí podríamos entrar, obviamente, en el detalle. No, me temo, no hay tiempo. Entonces, sí, comparto, como se ha comentado, que el proceso, esta nueva era en que los autónomos nos van a permitir ganar tiempo, tendremos la posibilidad de disfrutar del tiempo en el que viajamos en el coche para otros usos, reduciremos el número de accidentes. Es cierto que permitiremos, y habrá una orientación clara a flotas, y los fabricantes de automóviles somos muy conscientes del cambio de paradigma en cuanto a cuál va a ser nuestro cliente final. Y, bueno, permitidme de todas maneras... Comentar, no sé si... Exacto. Gracias. Simplemente enseñar un vídeo, es del 1954, en que ya hacían una hipótesis, el sonido es curioso, pero creo que no podemos ponerlo, en el que hablaban ya de cómo debería ser ese paso a la conducción autónoma. Y realmente han pasado ya 60, 70 años, y aún no es una realidad en el mercado, y es porque tenemos que enfrentarnos a muchos retos que, como hemos comentado, no son solo legales, sino éticos, y también, y aquí quería enfatizar, de negocio. O sea, realmente estos sistemas van a resultar caros, un coche autónomo va a tener un coste como opcional de 4 o 5 mil euros adicionales, y si se le restringe al futuro usuario ese coche a un entorno muy concreto, por ejemplo, a las autopistas, es probable que muchos de nosotros, o muchos de vosotros, no queráis pagar por ello. Y digáis, no, yo ya sé conducir, no necesito un coche, es bonito, es tecnológico, pero yo no lo necesito y no voy a pagar por ello. Y hasta que... Entonces, yo sí que veo un cambio más progresivo, a mi modo de ver, en el que estas tecnologías que antes he planteado, poco a poco se convertirán en más democráticas, con volúmenes de introducción más altas. Una idea, por ejemplo, el sistema de control de estabilidad, nació hace 20 años, ha necesitado 20 años para convertirse en un estándar. Realmente es necesario un cierto tiempo para que todos los entes, y nosotros mismos como conductores, nos acostumbremos a esta nueva realidad. Y sí hacer una mención final al tema de la verificación y al testing, porque realmente la necesidad de testing no se multiplica, sino que se convierte en exponencial, porque al tener diferentes centralitas electrónicas en el vehículo, las combinatorias y las posibilidades de mal fallo son enormes, y ya nadie consideramos solo probar en carretera abierta, aunque lo estamos haciendo, SEAT, y lo estamos probando en el entorno de Cataluña, porque es perfecto para hacer muchos de los ensayos, hay que realizar muchos test también simulados, que es otra opción que tenemos, sobre test reales, podemos reproducir en loops, y lo que podemos hacer es hacer nuevas pruebas sobre un mismo entorno grabado, ir con esos datos, ir puliendo ese software que tan difícil resulta de elaborar, y que sea fiable en un 99% de las circunstancias. Y aquí también entran parámetros como la arquitectura del vehículo, la seguridad electrónica ante hackers, etc. Y luego, algo que también estamos viviendo todas las marcas, es que tenemos más posibilidad para crear interiores diferenciados, gracias al infotainment, gracias a los nuevos sistemas de asistencia a conducción, en un futuro podemos desarrollar interiores de vehículos muy diferentes. Esto no va a ser un cambio disruptivo, siempre habrá para mí un volumen de coches que se mantendrán en una tendencia más progresiva, poco a poco haremos un cambio en el interior ofreciendo nuevas posibilidades a los clientes. Y solo un apunte, por algo que se ha comentado, y de hecho se veía en el vídeo de 1954, hay un momento en que habrá que ofrecerle al conductor una cuestión práctica, el momento en que puede dejar de tomar el control. Entonces, para que os hagáis una idea de ese escenario, eso es posible, y muchas instituciones están trabajando en cómo debe ser eso, dejar al conductor, o sea, permitirle al conductor que deje de estar atento a la conducción. Lo que ocurre es que luego viene otro paso, que es que hay que pedirle al usuario que si las cosas se complican, si entramos en un entorno urbano que el sistema no soporta, hay la necesidad de ofrecer la estrategia de takeover. Claro, los estudios actuales marcan un tiempo de ocho segundos mínimo para permitirle al conductor volver a la normalidad, pero a mi modo de ver, humilmente, ocho segundos es muy poco tiempo. Entonces, habrá que ver si hay cierto consenso entre los fabricantes de automóvil, principalmente las marcas premium que van a ser los primeros introductores. Audi ha hecho un anuncio también en línea del roadmap que se ha planteado hoy, 2020, incluso 2019, 2018, primeros coches, pruebas piloto. Habrá que ver si los clientes finales son capaces de reaccionar correctamente en esos primeros ocho segundos. Y lo que comentaba, hay muchos estudios que nos sitúan en el horizonte 2020-2025, yo creo que la cosa irá un poco más lenta. Y simplemente para terminar, un apunte concreto sobre SEAT. En SEAT ya somos conscientes de la necesidad de estar conectados a la infraestructura, estar conectados a los servicios de portabilidad, etc. Y en esa línea también estudiamos, somos conscientes de que los coches SEAT pueden formar parte de redes multimodales, y que en ese sentido SEAT tiene mucha relación con flotas y con la posibilidad de ofrecer sus vehículos para ese uso compartido. Y una muestra de ello es que en el último Mobile World Congress, el presidente Luca Dimeo planteó también una iniciativa para hacer un car sharing basado en un MI eléctrico, una prueba piloto este año, con el objetivo de en 2019 tener un nuevo modelo eléctrico en la calle, diferente de este, que este es el actual, que usaremos para esta iniciativa de car sharing. Y aquí un apunte tecnológico, digamos, una de las cosas a trabajar, por supuesto, es la posibilidad de abrir el coche con una llave virtual. Eso abre la posibilidad para que otros operadores utilicen vehículos SEAT para tener acceso al coche con el móvil. Creo que es una iniciativa que va en línea de cosas que se han comentado esta mañana. Simplemente las conclusiones, lo que comentaba, sed conscientes de que ya hay niveles 2 en la calle, coches con nivel 2, que deberíais probar si tenéis la ocasión, es mi recomendación, que es cierto que habrá coches semiautónomos nivel 3 en 1 o 2 años, 3 años en la calle, sobre todo marcas premium y en determinados mercados, especialmente probablemente en Alemania, porque además la infraestructura allí es muy favorable, debo decir, que tenemos que trabajar con que las líneas de carril, las indicaciones de señales de tráfico sean las adecuadas. Eso es otra realidad, porque si no habrá clientes discontentos con una función y nosotros no podremos llegar más allá. Y que sí, que es verdad que los coches van a estar conectados en un futuro, pero que, en mi modo de ver, los costos y los costes y los riesgos asociados son muy grandes y esto va a ser un proceso progresivo. Pero nos acercamos quizá a una opción de milagro por tener un mundo muy diferente del que contamos en un horizonte de 2020-2030. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.